Comete la tuya o ser otra No tenes miedo, levantate y pelea Viene Marisa Vamos Chila Mucha hambre Esa patoja mano A la madre Tranquizate ¿Vas a dejar estar hablando de mi? Tranquizate A mi no vas a hablar Mira ya sube De chila Eso es para que te quiten la maña Tranquizate chila Mira we Ya ¿Vas a dejar estar hablando de mi? A mi Ya tengo en serio Ya déjala Ya déjala Mira Para la madre muchacha Mira Para que te quiten la maña Estás chocando Eso me cuesta Mucha pero así Sin casaca Que rencor se llevan Pues así Marisa ¿Qué rencor De tener así Sin casaca Por chute La cerota ¿Pero qué? Chute ¿Pero por qué? ¿O qué we O qué te ha hecho? ¿Sabes por qué? Ajá ¿Por qué? Desde que entró al canal Ella se quedó con la Carla Más que todo Yo con ella me llevaba bien Y todo ¿Y qué maripas ¿Para andar con ella? ¿Y qué? Si yo me llevaba bien con ella Yo me llevaba bien Marisa Solo contigo andaba Pero desde que entró el Mario Vos solo con él Anduviste Sí pero pues te alejaste Sí porque No iba a ser un estorbo Yo ahí metida contigo Más que soy chute Me iba a decir el Mario ¿Sabes qué pasa? Me iba a decir que Yo soy enamorada de ti Ah puede decirte que soy lesbiana Ajá Mejor yo me aparté de ahí O nada que ver Ah sea que vos lo que te duele Marisa Con la Carla Yo qué tiempo Sí Nosotros somos amigas Con la Chila Y vive a la parte de mi casa también Hasta llego a la casa De ella chingar un rato Ah si vamos a ir al río A bañarnos ¿Sabes lo que a la Marisa le duele Es que porque Perdió la amistad De la De la Carla De la Carla De la Carla Con la Chila Se van a bañar juntos Al río Ah se van a bañar juntos A lavar A la boca Ayuda a chingar por ahí Ah chingar Ah Vamos a buscar leña Ah chingarle La Chila a chingar Va a ir a la Carla Sí Si chingarle ¿Le molesté a la Carla? Sí Vamos a ir a buscarle Ah ya Vamos a comer jocotillo Ah ya Allá hay un palo de mango Vamos a soltar mango Ah Despacio vas a buscarleña Ah Despacio vas a buscarleña Ah Sí pues está bien Ay hijo de la gran Puchigamarita O sea que por la amistad De la Carla La madre No puedes dicho a la Marisa Que yo no me dejo Yo el que El que ¿Cómo le ha dicho ahí? El que busca Encuentra Ajá Que busca Encuentra ¿Quién dijo? La manita Se ha dicho el que busca Encuentra Pues la gran Primero se asusta ¿Qué le llevaba ganas A la Chila? ¿Qué le asusto Cuando ella A la Chila no me asusta Yo sé que es mayor Que yo Pero asustan Me den las cosas Todavía Va a ir Me zampaste Pero no te tiene miedo No me tiene miedo Estaba chingando Para la cara Bueno yo si no entendía Por qué Pero hasta ahorita Que dijo la Marisa Que por la amistad De la Carla Ni que yo le hubiera dicho Carla mejor alejarte Pero no O sea Pero Pero va que no te han prohibido De que no le hables Ni nada Yo siempre le hablo también Va y entonces ¿Qué onda de ahí va? Mira Marisa No te deje Escaloneando Ella por ese pinche Puede andar ahí Solo Detrás Detrás ¿Qué onda de ahí? Chica Mucha Mucha Van a golpear Firulay A la madre Cuidado Firulay Mucha Tranquilízate Ya Pa la Carabón Esa si es de los que revienta Cerco Tienen ganas de volarse Riyata Mucha Y así de sencillo Dijeron Que somos shooting Nos estamos metiendo A separarlos Más que todo No quieren que los separen No quieren que los separen Marisa ¿Por qué no los separen? Volarle Esta quiere Si quiten las ganas Entonces Están entrando ahí Chingando Si quiten las ganas Y que nadie No se meta a defender Si ellos tienen ganas De darte Que quiten las ganas Vuela Gran poxia ¿Va mamá? Ya va ¿Va? 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 Mira no quiere que nadie se meta a la Marisa No quiere que se meta a nadie Ya ves Deja no te meta al mario Deja que te quiten las ganas Que por eso Sí ¿Por qué? Porque mira pues Así sin casaca Porque por la amistad Nomás Así de que por la amistad De la Carla No creo Ha de ser algo Algo más Pues Porque Tiene algún rencor Tiene algún rencor Un rencorcito Más duro Un rencorcito Más duro Porque solo así Porque sí ¿No te va a gustar Que alguien por la marquidad Y esté hablando mal de vos Y que para que te dieron trabajo Que para que esto Si uno Entra el camino Es por necesidad No por andar ahí chingando Es muy cierto Es por necesidad Por necesidad Cada quien le gana Como si uno Cada quien pues Ahí sí Fija su desempeño Y todo Tal vez se lo ha merecido O se ha ganado La confianza de ellos Pero Eso para que yo Le caiga bien a todos Tampoco no Ni que moneda de oro Juega Te gusta muchachas Deja los zapatos Dejo la chila Dejo los zapatos Dejo la chila Mira Están los Si vos Están los zapatos La chila te tira Esa si agarra furia De una vez Esa chila Mucha peor Esa chila Mucha agarra furia En verdad Saber Saber Yo ni en cuenta Cuando se quitó Los zapatos La chila Mucha Es resbalar La chila Tira la primera patada Está así Listo Mira Y se lo Algo de la furia Chica muchachas Mucha peleando Estamos tocando Pa la cara Muchachas Pa la madre Lo que se va a hacer De una vez Y se va a hacer Te va a hacer Tengo un gran puest pajo Que tenés Solo de Tengo una paputica Contigo Ya parece pura Obata Bochila Chila Vení Pero vos No le has quitado novio A la Marisa Porque No creo que solo así Si la deja muchas veces, porque ella sabe por qué la deja. Si me prefirió a mí, por algo. ¡Ah, la madre! ¡Viste, viste! Ajá, sí, sí es cierto, pues, sí. No es solo por una cosa, pues. Por eso es que carga su rencorcito. Ahí metí a la mujer por una amistad, pero siempre le hablo. ¡Paja, pues! Pero imagínense, ella tiene novio, yo tengo marido. ¡Ah, qué veía con eso! Eso ya fue hace tiempo. Fue, hace cosas en el pasado. ¿Te metiste en chuta igual? Si, él me prefirió a mí. ¿Hace que le metiste a casaca? ¡Ah, la madre! O sea, que por una cosa del pasado, mucha. Arrepentido soy de estar con ella, porque él se dio. Él era mi amigo primero por ahí. Se dieron las cosas, pa. Se dieron, pa. Se levanta a las ocho en la mañana. Llego yo, el pato todo sucio. Los trajes sucios. Ni a la mamá le ayudo a tortillar. Pajera, que eso no decía. Yo sé que eso no decía. Además, vos no estabas a la par mía para que... No preguntarle, no preguntarle. Me voy a preguntar. Es que el pajero también. Además, él no llegaba en la mañana, no se mantenía ahí. No, va. Ni me miraba a qué hora me levantaba. ¿Se levantaba a pasar el don? No, chate. ¿Se levantaba a pasar el don? ¿Se levantaba? ¡Pala, mamá! ¿Ya viste? Sí se miraba algo feo porque no es de que por una amistad, no mamá. ¿O sea, pero o sea qué tiempo? Mira, por la amistad de la cara la está diciendo. Yo siempre le hablo a ella también. Aunque me ropa, pero si no te meto. Más que todo, todavía tienes hermosa. ¿También si me da lo tuyo, lo quieras? Entonces, pobre Mario ahí. Chila, ¿por qué puchicas están peleando? Sí, va. Eso es lo que yo digo, si eso qué tiempo es. Bueno, Marisa. ¿Y todavía quieres a tu ex más que todo? No. No, mamá. Más que todo, le quiero volar rieta porque se metió en chute. Pero si todavía lo quieres, déjate que salga. Chute. No, no, no lo puedes decir. Ahí está el Mario también, muy mala onda también. ¿Cabar, pues? ¿Se puede sentir? Sí, tampoco no lo puedes decir. Porque también el Mario se puede sentir pura lata, también va gacho ahí. Pero sí, puede haber posibilidad de que todavía sienta algo por el ex, babosa. ¿Por qué está peleándolo todavía? Pues yo no me imagino qué tiempo es. ¿Y vos ya nada que ver con él? ¿Y vos ya nada que ver con mi seno? ¿Dónde está mucho? ¡Ah, pues! A mí me dijo desde cuando entró a Nandia, que tiene envidia. Porque le quitó al novio, dice. Ay, juela. ¿O sea que hoy sabías todo ese rollo, Heidi? Me estaba contando ahí en la mesa con usted. ¿Tal vez mi marido quiere mucho? Ah, ¿al marido de la chila querés? No. Fue muy chiqueado con él. No sé qué están los papás. ¿Qué mamá? Mirá, pues. ¿Ahorita? No sé por qué. No sé por qué estás chingando, wey. ¿Por qué te metiste anteriormente en una relación, wey? ¿Eso qué tiempo, wey, marita? Pues chila. O sea que tu marido te quiere quitar. ¿De flan? Sí, pues. Como ella dice que es musculoso, wey. Yo no lo conozco. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Pura marita, ¿no? No, es que como él... Tu marido es coloche, wey, musculoso, canche el nombre. Tal vez. Una Pulsar 200 anda, muchacho. Yo sí no la conozco. Bien, yo sí la conozco. Sí, yo creo que va al gimnasio, creo. Pa. Tal vez. Sí, pero... ¿Será que por eso es, wey? Yo sí. Sí. Muchachos, pero eso del novio, qué tiempo, wey. ¿Qué? Cuando yo tenía 15 años, muchachos. ¿Por qué por lo menos el David? ¿Sí? ¡Ah! ¡Hombre! No, 23 o cuarenta. No, 23 o cuarenta. Imagina, wey, ya era todavía. Sí, hombre. O sea, es que como 10 años tenía... ¿Ah? ¿Tienes que... ¿Tienes que... ¿Tienes que... Sí, como carita de... ¿Tienes que preguntarle a mi familia vas a ver? ¿Vos, Marixa? ¿Sabes que como a los 11, 12 años tenía tu novio vos entonces? Por ahí. ¡Ah, la madre! Si salió algo que revienta a cerco, va. Caliente. Pa la cara. Pa la cara.